hola banditas como están bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a estar rexando tiene el último beso junto a tiago no 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 me muero se ven tan hermosos juntos chicos se imaginan en un futuro el tema de desamor y sabía chicos no puedo este tema es muy hermoso es que me encantan los dos y verlos en un vídeo no es preciosa esa miradita así un lenta tú no ahora chicos ahora es muy es muy loco me encanta era un tini 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 le hizo el tatuaje ay no no me encanta chicos los amo no 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 mira no no mira lo que es esa miradita mira mira no chicos me muero de amor está como cambiando de ritmo no tiene tini tini hoy se vino con un tremendo flow la actuación les va perfecto a ambos actúan maravilloso cambio dos veces ya de ritmo otra historia que cierra otra idea que sea no no es que hay chicos los amo te juro yo cuando oí que iban a cantar juntos ay no oh my cash me tocó a mis en la perra perdón que lo van a quedar roto chicos ya saben el copyright pero ustedes ya lo vieron me encanta me encanta amo el coro con toda mi alma tiene que salir en un baile no todo lo perdí y wow cada cena o todo lo partí creo que dijo no sé cada cena es maravillosa no 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 es que tremendas miradas se mandan entre los dos y tremendo flow tiene tiadito pará 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 no me la hagas orar a ti ni porque te mato tía barri me encanta vamos con el coro por favor amó el coro como un hilo no 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 la busiquita se va apagando de a poco beso no sentirá nervios al grabar con tini es que a ver si la conocemos en chiquita hay que grabar un vídeo con esa boludo me pondría nerviosa es como si me dijeran va a grabar un tema a hoy día con tiadito no mamá no 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 porque tiene que terminar que hermoso a que tengo para decir me encantó el flow que tenía en cambio de ritmo a cada rato y tiene una parte cantó en el coro tiadito también cantó otra parte del coro es como que se turnaron para cantar el coro entre ambos es es brillante lo volvería a escuchar claro que sí porque es un tema muy pegadizo me súper encantó cada toma no no cada escena fue flipante me wow una locura fue brutal no tengo más nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye